En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios Padre y de Cristo, el signo definitivo que Dios quiso manifestar al mundo, esté siempre con ustedes, del Evangelio según San Marcos. Llegaron los fariseos que comenzaron a discutir con Jesús y para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Jesús, suspirando profundamente, dijo, ¿por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se les dará ningún signo y dejándolos volvió a embarcarse hacia la otra orilla. No solo los fariseos ayer, nosotros, hoy día, el ser humano desde siempre ha pedido signos, ha pedido pruebas que atestiguen, no solo en el plano de la fe, también en la convención humana, para demostrar que es creíble lo que se ofrece y que merece nuestra confianza y aprobación. Esa actitud recelosa, esa actitud mezquina, empobrece las relaciones humanas y también empobrece el camino de la confianza plena con el Creador. ¿Por qué siempre hemos de pedir señales? ¿Por qué tienen que demostrarnos algo para poder confiar? La gracia de la fe precisamente está, lo dirá Cristo, felices los que sin haber visto crean, felices los que sin cuestionar tanto acepten el don de la fe, felices los que, a pesar de las heridas de la convivencia social y humana, pueden volver a confiar en las personas y no se aíslan ni echan a todos en el mismo saco. Pidamos esa generosidad de corazón, pedamos para cada uno esa ingera inocencia de volver a pensar que las personas nos defraudan y aunque nosotros fallemos, ni el prójimo ni Dios nunca nos defrauden. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sobre esta semana que comenzamos.